Ooooooola el subsegumpas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Por fin Blazer de Trevor en Grand Theft Online Y si es algo que yo estaba esperando hace muchisimo tiempo de que nos llegara el Grand Theft Online Aparte de lo que va siendo el Space Docker y otros vehiculos que tenemos en lo que va siendo en la campaña Pero no los tenemos en el Online Entonces aqui ya por fin tenemos lo que va siendo el Blazer de Trevor Un vehiculo que para nada yo veo hipster ya que Trevor es una persona totalmente anti hipster Y yo creo que eso no va con el no Entonces vamos a comenzar con el tuneo porque este coche a diferencia de otros Este tiene unos tuneos no Entonces vamos a tunearlo porque yo la verdad queria muchisimo este coche Y era mas que nada lo que les queria decir no Que ya por fin lo podremos tener Y creo que este coche el Blazer de Trevor no se podia modificar en el modo historia Desconozco si ya se puede hacer Pero como lo ven aqui ya podremos mejorarla como nosotros querramos Y lo bueno es que ya podremos tener el Blazer de Trevor no Luego lo voy a probar en algunas carreras a ver que tal va este vehiculo Porque la verdad yo ansiaba mucho tener el vehiculo de Trevor Y mas en este modo de juego en el modo online Entonces por fin aqui lo tenemos Ya no lo tendremos que pasar de la historia en el Online Que yo ahora si como lo jugaba en el Online Y no era nada bonito Andarlo pasando asegurándolo Luego que te lo quitaban y demás cosas Entonces como ven aqui lo veran Yo lo voy a poner de oro pulido Ya saben que esta pintura se desbloquea en el nivel 100 Entonces con eso se ve bastante bonita no Por el momento no tiene nacarado Y vamos a ponerle ahora no se que mas le puedo poner Yo creo que lo que le voy a poner van a ser unas buenas luces Que ya las tenia Y ahora vamos a ver cuanto nos dan por ella Nos van unos 62 mil Unos 62 mil 750 Y ahora le vamos a poner la mejor transmision Para probar muy bien esta moto A lo mejor que puede dar Y como lo ven la verdad que yo ansiaba muchisimo esto Porque es como una moto poche es algo raro Pero la verdad es algo que se le ve bastante bien Aqui como lo ven tendremos bastante rines Yo le voy a poner estos shadows Que la verdad me gustan algo bastante Y vamos a ponerle en colores de ring Un color que le combine algo A lo que va haciendo el dorado Que yo que se yo no se Le voy a poner un amarillo La verdad no se que color le vaya a poner Pero como lo ven ya tendremos bastantes colores Le voy a poner eso rojo caso Que me gusto bastante Y lo bueno es que ya podremos tenerle Ponerle bastantes cosas a lo que va haciendo esto Como ven podremos tener todo esto La verdad es algo que yo ansiaba muchisimo Lo que iba haciendo en el online Poder tener este vehiculo Porque no lo podíamos tener antes Y ahora ya lo podemos tener Y es algo que la verdad esta bastante bien Por lo que veo no tiene ni una modificación oculta Ninguna cosa Lo unico que se le puede modificar son los rines Y lo que van siendo el color Y con este yo creo que ya es mas que suficiente El vehiculo vamos a probarlo mas o menos Como ya va totalmente un tuneado Yo creo que me lo voy a llevar de aqui A lo que va haciendo el departamento del gran default online Y como lo ven ya tenemos por fin el blazer de Trevor Y que bonito es este coche La verdad que si yo pudiera tener un blazer en la vida real Me gustaría bastante porque es que me da seguridad Porque no te caes Ademas de que en el juego se ve bastante bien Porque se ve muy epico De que manejas como un coche chiquito Y aparte que ese coche chiquito es bastante rapido Entonces es algo muy bueno Como ya saben lo que va haciendo el blazer de Trevor Es muy facil de manejar A comparacion de una moto Por decirlo de alguna manera Entonces es algo que me gusta bastante Y a ver este nigga Por que nos ve feo Por que nos ve feo este hombre Por que nos ve feo hombre Eh dime por que me estas viendo feo Bueno entonces como ven ya tenemos Lo que va haciendo el blazer de Trevor Algo que yo la verdad Estaba esperando bastante Y como ven ese hombre Tiene una camisa bastante extraña Que me saco algo de la onda La verdad Entonces espero les haya gustado el video de hoy Nada mas era para decirles esto Y para que vieran como tuneé Lo que va haciendo mi blazer Que yo la verdad Me gusta bastante el blazer Espero les haya gustado el video de hoy No olviden darle like Favorito Suscribirse al canal Si no están suscritos En la descripción Les agreguen mi twitter Para que me sigan Y también les dejaré un enlace De... Un playstation 4 totalmente gratis No nada mas van y se registran Y aparte Estos premios que se puedan ganar Ya sea un Xbox One O una playstation 4 Les llegarán totalmente gratis Hasta la puerta de su casa ¿No? Que es algo que mucha gente pedía A comparación de otras páginas Entonces ahí van Le pican y se registran ¿Ok? Ahora si Sin mas que decir Me despido Adios ¿Ok? ¿Echo la verdad O una playstation 5 coat Quiej O una playstation 5 Es una playstation 5 Pero no 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 Y también Es un programa De una playstation 4 O una playstation 5 Forten Claro ¿No? ¿Qué?